Nunca habríamos imaginado que estaríamos prisioneros en nuestra propia casa, que unos meses sin ver a los nuestros se convertiría en una eternidad, que echaríamos tanto en falta un abrazo, un beso, una caricia. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de nosotros sin permiso viviendo semanas de auténtica desolación. El terrible dolor que nos causó la pérdida de nuestros seres queridos se acentuó al no poder darles la despedida digna. Y todo esto pasaba sin que el tiempo se detuviera, aprendiendo a valorar lo que tenemos, a mostrar nuestra cara más solidaria y a no dejarnos un te quiero en el tintero. Nuestros pequeños se aguantaron como campeones, dando todo un ejemplo de fuerza y saber estar. Y volvieron, volvieron a pisar sus calles, aquellas que le vieron crecer, jugar y correr, convirtiendo en luz aquel silencio atroz que durante semanas se apoderó de vitigudino. La vida continúa, nunca dio tregua. Volveremos a jugar en nuestros parques, a brindar con los nuestros y saborear ese café o esa caña tan bien tirada. Nuestras calles se llenarán, volverá el color y la alegría. Nos juntaremos para comer ese embutido que tanto nos gusta y ese hornazo con firma propia. Nosotros, sí nosotros, haremos que Vitigudino vuelva a ser lo que era. Compremos en nuestros comercios, apoyemos a los nuestros, ahora más que nunca nos necesitan. Demostremos por qué ser David y Budino es todo un orgullo.